Y denuncian inseguridad al norte del departamento del Caquetá luego del desplazamiento de los guerrilleros de las FARC. Según se indicó, ha aumentado la delincuencia común en esta región del país. Luego de las movilizaciones de guerrilleros de las FARC a zonas de preagrupamiento y zonas veredales en el departamento del Caquetá, los índices de delincuencia común se han incrementado en varias regiones del departamento. Por esta razón, autoridades hacen un llamado a la Policía Nacional, el Ejército y la Fiscalía para que contrarrecen esas actividades ilícitas y garanticen la seguridad de la comunidad. La verdad es que es preocupante el tema de la seguridad en nuestro municipio, y no solamente en nuestro municipio, en muchos municipios. Se han venido presentando muchas extorsiones, robo a diario, a finca, a casas. Y de verdad que es preocupante porque, primero, la fuerza pública no iba a ciertos lugares porque la existencia de las FARC. Ahora que la FARC ya no está, entonces se siguen presentando estos abusos, no sé qué grupos serán o qué grupos querrán salir nuevamente para reemplazar a la FARC. No sabemos, como ya todos sabemos, ha habido tres homicidios en nuestro municipio, eso es algo preocupante. Y las extorsiones, las extorsiones están cada día elevándose más. Entonces yo pienso que las autoridades competentes deben de poner mano en el asunto. Denuncia que así como hay presupuesto para movilizar equipo técnico y personal para erradicar la coca en los campesinos, debería de haber presupuesto para que hayan cantidades de policías y soldados en las vías y diferentes cascos urbanos del departamento de Alcaquetá, para que se garantice de igual manera la seguridad de las comunidades ante el incremento de diferentes delitos, como homicidios, hurtos, entre otros. Sí, claro, todos los días hay denuncias, todos los días la comunidad denuncia, denuncia, pero realmente la Fuerza Pública no pone mano en el asunto, es la triste realidad. Entonces así como pienso que las Fuerzas Públicas pueden ir al campo a golpear a los campesinos en un cultivo, pueden llegar a golpearlos, a tirar el láser lagrimonio, hombre, porque también no se ponen la mano en el corazón. Y así como golpeando a los campesinos, pues que también vayan y pongan mano fuerte contra esta delincuencia común. Los municipios más afectados por estos nuevos flagelos de delincuencia común en el departamento de Alcaquetá son San Vicente, El Caguán, Cartagena, El Cheirá y el municipio de El Paujil. Los gremios más afectados son los ganaderos, productores de láctos en esta región del norte del departamento de Alcaquetá.